buenas bueno sale vídeo para el canal Federico Andrés Nico Vallejo vamos a hacer una reseña de esta radio que la verdad que me gustó y bueno por eso lo comparto no hay ninguna no hay algo con la marca nada ni que se puedan imaginar esto lo aclaro porque muchas veces he visto gente que piensa eso de otra gente que ha hecho vídeo pero no esto lo quiero destacar porque es una linda radio a pesar de que está en china tiene lindo sonido y es una radio que no promete más de lo que es digamos la la caja dice radio se puede alimentar a 220 o con dos pilas de que tiene una correa para trasladar la que en este caso no se le he puesto todavía tienen nueve bandas 7 de onda corta y las normales de am fm de toda la vida acá tiene un conector de auriculares y volumen y tono que no sé si será estéreo el conector de auriculares yo estimo que sí pero no sé si será estéreo porque todavía no lo probé pero bueno esto es importante para mí hacerlo porque muchas veces hay que encontrar gente que tiene duda eso sí hay que tener ojo ahí de ponerla en fm o en am porque si no no vamos a agarrar nada porque para escuchar radios de una corte hay que tener la antena caracol decía hay que hacerle la antena caracol por lo tanto si uno busca de una corta no va a escuchar o tiene que estar afuera yo acá he agarrado buscando muy despacito he agarrado algún murmullo pero para tener una buena recepción porque convengamos que son hondas que dan vuelta a través del mundo para tener una buena recepción hay que hacerle una antena caracol el asunto entonces es tener ojo con eso porque si no no van a escuchar nada bueno lo que sí tiene es un poquito corrido el número de sintonía por ejemplo ahí dice que estamos en 780 de am y en realidad estamos en 1020 de am entonces debería estar en 960 pero bueno no es nada para preocuparse es cuestión de acostumbrarse y bueno vamos a escuchar un poquito bueno ahí estamos en FM tiene muy buena recepción un volumen alto bueno voy a pararla para seguir hablando con ustedes estoy como la radio de toda la vida de acá donde el volumen prende y apaga y además el volumen y arriba es tono que en realidad vendría a ser un no tono sino un regulador de graves de cuerpo que está bueno porque para la radio es necesario eso y algunos se quejaban de la estabilidad yo la he usado en mi mesa de luz mientras el cable no quede apretado la estabilidad es buena el problema es cuando el cable quede apretado por lo tanto tiene que quedar así y en una superficie lisa queda queda bien lo que sí para moverla o sintonizar o lo que sea hay que sostenerla un poquito porque es súper livianita y bueno por ahí se puede llegar a caer ahí sí pero si no en el normal funcionamiento no no debería bueno les dejo el link ahí abajo de la radio si les sirve una de las más baratas que hay de la marca y de mercado libre de este modelo así que sea grande después hay una de la misma marca pero ya es un radio reloj por lo tanto ya sin carrer pero bueno les dejo el link y bueno nada que anden bien chau 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 chau